Bueno chicos, bueno aquí estamos en el primer combate de 13 que voy a hacer y a lo mejor es el único que voy a subir a Youtube yo sé, si lo estáis viendo en Youtube, dejad un buen like y voy a hacer este combate porque, no sé, creo que es el más interesante que hay ahora como que uno que tiene historia detrás pues si no lo sabéis, esta es la historia de que Bobberati salió con Lana, bueno, salió con ella y por eso están ahí con ellos, ¿eh? y Rusev quería poder Bobberati por eso, porque le ha quitado a Lana ya se vio en el primer rojo, creo que después de que de Samuel Lennon, creo que fue creo que por ahí, no sé salió Bobberati y después salió Lana y se besaron ahí y a partir de ahí empezado todo esto todo el día del divorcio, de que Lana no quería a Rusev y todo eso el último rojo, firmaron el divorcio a Irán y Rusev y ahora ya por fin puede luchar con Irán y contra Rusev lo he preparado todo para este preview, lo veremos, ¿qué pasa? combate de mesas aquí bueno, más o menos os he hecho un pequeño resumen de la historia esta pues si alguien nos ha seguido ya que se me estaba el tiempo encima y no hacía ninguna subversión de TLC no sabía cuánto hacerlas y ahora mismo estoy en directo en mi canal de Twitch por si queréis pasar por allí y seguir por allí así salen para nuevo directo bueno, en Twitter también, lo he visto en Twitter el negro ahí que se me ha llevado a la rubia Lana uy, se me ha llevado a la lana por aquí pero el combate de TLC combate de mesas, va creo que la primera vez que juego un combate de mesas en este juego, va en el 2K20 el juego ha dicho que no le he dado pues no le he dado la primera vez que se me ha enganchado y rechazamos todos es que el juego no se engancha y nada raro pero sí que va a rechazarlo, ¿no? en directo no le he dicho porque este juego esta mañana un poco y en el modo universo se me ha enganchado no sé por qué, pero se engancha en el modo universo pero bueno si no subiría modo universo, pero es que cada vez que intento jugarlo se me ha enganchado ¿sabes? es que se me ha enganchado en forma o si no, de repente, ¡pum! se cierra el juego pero bueno, ahora este combate uff no supe que la estoy... bueno empecé a subirse ahí a... ya, toma lo que no sé si mandará a la mesa de comercialistas también pero bueno uy, no hay nadie aquí que raro está vacía la mesa no hay nadie si quieren ver el combate este no sé por qué no poner a nadie ahí en el juego, tío si siempre hay gente no descubrirse ahí pero bueno, así es el juego y toma ahí, sufrese ahí fuera del ring a ver por aquí que hay hay algo hay un paro de Kendo, eh rápido ya baja a través uy, casi ah uff, me da el ahora bueno el paro, tú he calculado más de la distancia ahí hasta antes ¿te gusta ese sitio o qué? sube y baja por ahí hala oye, saca el paro ahí, de la mesa toma, sufrese ahí ahora que coge el palo, bien le da o no? ahí toma toma ahí, en toda cabeza voy a coger la mesa bueno, hace tiempo que no hacía un directo en viernes por la tarde que en Twitch digo, ahora que tenía tiempo me apetecía, me va a dejar hacer algo toma un mensaje que se lleva tú no, no quiero acabar tan pronto el combate a ver, vamos a ponerlo ahí la dosis lista círculo, círculo, círculo no, y toma y toma creo que de repente puedo no perder la mesa enseguida, listos y puedo ganar ahí puedo perder y toma uy, casi la rompe, casi pensaba que la había roto tú a ver, va todo bien, ¿no? en directo, se oye vale, va todo bien uy, quita, quita quita quita, quita quita, grande aquí es el palo de Kendo ven, aquí viene, ¿dónde vas? ¿tiene miedo de ilusión? ven, ven aquí, hombre toma le ha dado dos veces, pues dos veces ella toma ahí estamos un coche de batistas pero como mañana no sabemos si puedo hacer el gol en directo pues pues lo he hecho ahora y como el domingo por la tarde no estaré tampoco como me toca a la y la Mestalla pues lo estoy haciendo ahora en directo y toma así que si no me seguís por Twitch se voy a ir por allí así que como llegar a 60 seguidores Ese remate que tiene Rousseff, en serio Un codazo ahí Qué raro Voy a levantar más feo, ¿no? No entiendo por qué tiene ese remate aquí No me ha ido todo el pecho Oye, tú, me ha tumbado Vale, anda Y toma Voy a dejar aquí la mesa A ver si puedo, ahí, ahí estamos A ver si podemos Uy, me metía para allá En otra esquina Eh, no Toma Ahí estamos Bueno, yo creo que el MindyVen no será este Será el de los mitanos, por lo menos, ¿eh? El MindyVen, supongo que será el combate de Finn contra Davis Muy igual, ya está ahí Que pone en juego su título creado, está bien Ese combate igual sí que lo hago también aquí Después Es lo que me parece hacerlo Después está Tag Team de Smogler también Y el de Tag Team femenino también Los dos son Los dos títulos de un juego que hay Solo hay tres combates, creo No está ni Nakamura Ni Intercontinental Ni Brock Lesnar Claro que no No tengo que hacer eso con Lesnar, pero bueno Tampoco está el campeón de los Estados Unidos En el momento Pero no sé qué es que el domingo Hagan algo con él No sé, con Rey Mysterio De sorpresa, pero bueno Uff Ah bueno, y está el Tag Team por equipos de ROG El red abierto, ¿eh? Ya tenemos los que les sale ahí Y que más de títulos Creo que ya está ahí Uy, me loco Una mesa Y toma ahí Uy, policía, parece que se rompa la mesa Pero no, no se rompe Toma ahí, otra mesa Uy, está a punto de romperse la mesa, ¿eh? No rompe más y se rompe Como que eso parece ahí, ¿no? No, eso Uy, me lo paga el remate, tío Y me lo paga el remate O sea, no está haciendo nada Y me paga el remate Como siempre No, este hombre Ahí estamos, contra la mesa Uhhh Ahí se viene Uhhh Y me lo paga el remate Tiene que hacer de eso Tiene que hacer de eso Tiene que hacer de aquí Puñetazo Y pata la espalda, tú Ahí estamos, Rusev, trajas Rusev, tío ¿Quién quiere ganar este combate? Ponerlo en los comentarios ¿Quién quiere ganar a Rusev o Bobby Lattey? A mí me gustaría que Rusev por la venganza No iba a ser nada Nada de seguir Yo voy con Rusev en este combate ¿Cómo estáis viendo? Con el Bugaro Uy, me levanta ahí Uff, surges No, tío Me ha señalado la hora A ver, sale o no sale No sé por qué A ver si Rusev tiene el remate de la mesa Quita, hombre A ver No Uy, la mesa, tío Qué peligro tiene ahí Esta me la llevo yo Uy Toma, mesa sobre su lleva A la Esta me sabe cuál es aquí mismo En el medio Pero ponla Que me confunde con los botones Aún Esta que mismo Ojalá tú, Rusev Uy, uy, uy Me acuerdo que en un juego de 2K Se rompía muy fácil su mesa No me acuerdo qué 2K era Y si 2K 15 o 2K 16 Bueno, lo que sea es que si lo tirabas contra la mesa Pum, enseguida se rompía En los combates Por lo menos aquí Si se cae No se rompe Y si se cae así mal En la mesa Si cae un poco Pues se queda Flega Lo bonito Uff Y si no Me marqué Y si no Me marqué Y si no Se me ha dado muy pronto Los combates De mesas aquí En 2K Uy, lo ves Un toque Y ahora Se cierra la mesa Eso está bien Eso está por lo real Ahí Bueno, lo que sea es levantarse Que se levante Para arriba No, tío No me vas a hacer de adelante Muy bien O sea, le estoy pegando Llamas a él Y... No, no, no No, tío No, no No, tío Pero no ha salido Del triángulo ni nada Para pararlo Pues nada Ha ganado Mirad, si se pone Un speedbuster Ahí Y le ha echado Rusef Entra la mesa Me parece que está Riendo ahí Muy bien Así Pero yo espero Que gane Rusef En TLC Y si os ha gustado Mejor dicho Dejad un buen like Y suscribíos al canal Va A ver si puedo llegar A 900 Dentro de poco También nos vemos En el próximo vídeo Bueno, Javi Y está mal Gracias Gracias Gracias